Triste suceso nos deja este querido y reconocido actor, México llora su pérdida. La Asociación Nacional de Intérpretes ha anunciado que el peruano Ricardo Blume a sus 87 años ha partido de este mundo. Las causas no las revelaron, simplemente dijeron que ya no está más con nosotros. El actor de Mundo de Juguete y Mariala del Barrio concluyó sus últimos días aquí en el país. Él, su última aparición fue en 2015 en Muchacha Italiana Viene a Casarse. Lo curioso es que él ya había participado en esta misma telenovela, pero la primera versión, al lado de Angélica María. Siempre reconocido por su excelencia, por su disciplina y excelente trabajo en cada papel que le tocaba. Hizo proyectos tanto de teatro como televisión y cine. Siempre apasionado por su carrera artística. Incluso sus compañeros lo describen de la siguiente manera. Él fue un gran compañero, un hombre de grandes valores y sumamente profesional. No se sabe la causa de su partida. Lo que sí se sabe es que, pues, hace algún tiempo tuvo neumonía y otras afectaciones por parte, pues, de la edad. Todas estas afectaciones de salud, pues, es que ya tienen más de 80 años. Y a pesar de que se cuidó, pues, bueno, el tiempo decide cuánto vivimos aquí en la tierra y cuando nos toca, pues, irnos a otra fase, ¿no? Otra fase que ya no es una vida en este mundo. En Perú le mandaron también, pues, las condolencias, tanto al actor como a la familia. Y, pues, bueno, lamentamos esta terrible pérdida. Siempre la pérdida de una persona y más un talento reconocido en México. Pesa mucho a cada ciudadano, a los fans, a las televisoras, a los familiares, por supuesto, y al país. Carlos Blume nos va a dejar excelentes historias en las telenovelas, excelentes historias en el cine y excelentes obras de teatro en nuestra memoria. Para los que tuvieron la fortuna de verlo, vieron a alguien que siempre entregó todo, en cada escenario, en cada pantalla, incluso en cada casa que lo vio actuar. Triste pérdida, triste el suceso. Y, pues, bueno, esto ha sido todo. Con mucho respeto hacemos este anuncio, esta noticia. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Noticias buenas, y a veces no tan buenas como esta. Nos vemos en otro video. Mi nombre es Claudia Bichman. Y hasta la próxima.